RM presenta, celebrando los cien mil seguidores en YouTube de la viejo Teca Caleña y Rumba Cali Salsa. Nos invitamos todo un fin de semana a celebrar con el DJ Negro André. Viernes veintiocho, sábado veintinueve y domingo treinta de julio. Cover, quince dólares, de nueve de la noche a cuatro de la mañana, en discoteca Last Stop, en la dieciocho veinticuatro, Harrison Street, Hollywood. Info y reservas en el dos cero uno cinco setenta y siete cuarenta y uno treinta y seis o siete ochenta y seis cuatro ochenta y siete cincuenta y nueve veinte.